Delincuentes desconocidos matan apuñaladas a un joven de 31 años en la ciudad de Mazatepe. Su familia dice que antes de que lo asesinaran había recibido una llamada sospechosa. En la escena del crimen fue dejado un carretón y una chaqueta. El Beliana Molina conoce talles. El crimen ha estremecido a los habitantes del municipio de Mazatepe. Su familia no supo nada más de Juan Carlos Quesada Amador, de 31 años. Este lunes recibió una llamada por la noche, salió sin decir dónde se dirigía. Pero esta madrugada su cuerpo apareció en plena vía pública en el barrio Jalata. Al parecer sus asesinos aseguraron su muerte con cinco estocadas. Nos enteramos a las cuatro de la mañana. Y una vecina nos vino a avisar que allá estaba Juan Carlos, agonizando y todo. Mi mamá me levantó. Recibió una llamada y él salió y todo. Y ya después nos regresó. Como a las tres de la mañana, hermano. Me levanté ya, me había dejado ahí botada su chaqueta, que se la quitó para ahorrar evidencia. Pero es una de las que dejó. Yo creo que es una de las cosas más grandes que la policía tiene. Un carretón ahí, metálico, con una colcha y la chaqueta. Doloroso y conmovedor, ¿verdad, hermano? Porque realmente era un muchacho muy trabajador, estudioso. Y nos da pesar, pues, esta situación que hoy estamos pasando. En Veracruz, del Centro de Salud, dos cuadras al norte, vivía Juan Carlos, quien era director de la Asociación Jóvenes para una Niñez Feliz. Realizaba obras sociales cada fin de año. Pero quienes se movilizaron rápido fue la técnica canina para dar persecución a los asesinos del joven. En la escena del crimen se encontró un carretón, una chaqueta y una sábana. Pedimos justicia totalmente por la muerte de mi hermano, porque él no merecía morir así. Él era un joven que no se metía con nadie, que era el director de la Asociación Jóvenes para una Niñez Feliz. Pedimos a la policía que realmente esclare que este crimen, porque así como mataron a este muchacho, pueden seguir fregando a muchas personas más. Sabemos que hay oficiales deficientes, capaces de que trabajen en la criminalística, en investigación. Traten de esclarecer este crimen para que no quede en la impunidad. La población de Mazatepi y sus alrededores se mantienen en alerta. Un video demuestra que grupos de hombres se dedican a realizar asalto a mano armada en horas pesadas de la medianoche. Por su parte, la Policía Nacional investiga que si podrían estar involucrados en el asesinato del joven. Gracias. Gracias.